Hola, soy Hila Balsamante. No creáis que tengo unas gafas nuevas. Es que tengo varias gafas porque, como las pongo solamente para leer, en este caso para leer mi chuletilla de las fechas que nunca me las sé o alguna vez me las sé, pero en fin, me voy dejando las gafas por estos sitios, las meto a la nevera, estoy perdiendo la cabeza con una cuarentena, las tiro a la basura, pero bueno, las hago habitualmente. Entonces, a sabiendas de que eso siempre me pasa, pues siempre suelo tener cinco o seis gafas. Y bueno, estas son las que tocaban hoy porque las de ayer no sé dónde las he puesto. En fin, ya aparecerán. Lo mismo estar en el cuarto de baño, que no sé, que con los cubiertos. Hoy voy a hablar de la segunda parte del siglo XVIII en Venecia. Os va a encantar porque voy a hablar de Pietro Longhi, que hizo una exposición hace un par de años, el Reina Sofía, que en realidad se llamaba Pietro Falca, pero él, la adolescencia se cambia el nombre. Pero ya sabéis que los niños en la adolescencia se ponen muy ricos. Debió discutir con su padre o decirle, anda, ya que era un capullo y nada. Me cambia el apellido. Y, qué tontería digo, y Rosalba Carrera. O Carrera, no sé si es Carrera o Carrera. Carrera. Esta mujer está incluida en toda la historia. Ya sabéis que las mujeres se nos omiten siempre de la historia oficial. Esta mujer fue una mujer independiente, pintora, tuvo absolutamente todos los honores. Me había quedado ciega con el sol de las cortes europeas, pintó a todo el mundo, tuvo amoríos con muchísima gente. Bueno, es un ejemplo a seguir de buen artista, de buena gente y de mujer independiente. Pero no digo nada porque yo sé que hay mucha gente que odia a las feministas. A mí me caen bien. Me parecen incluso necesarias. En fin, ya hablaremos algún día de eso. En fin, vamos a empezar por Pietro Longhi. Pero antes voy a contextualizar un poquito. Ya sabéis que os he hablado a ver si hago alguna maldad porque voy a buscar la chuleta que tengo más fechas, que pelo en la cabeza. Mirad, ya sabéis que la pintura seria, por decirlo de alguna forma, era la pintura histórica. Entonces todo lo que se salía de grandes formatos de pintura histórica, ¡ay, mosca, por Dios! Pues era un género de tercera vez, ¿sabes? Pero a la gente le daba igual porque los artistas tenían que vivir y si querían una pintura de una familia o yo qué sé, pues la hacían. Y tenían éxito y la vendían y ya está. Y al final se acaba impudiendo, ¡a Dios gracias! Porque también emerge una burguesía. Ya sabéis que Venecia tiene un esplendor grandísimo, cuyo cénite es el 16, pero a partir de ahí decae, pero decae, decae. Y de pronto el 18 se pone de moda en el gran tour de los ingleses, y bueno, una de los ingleses, de los alemanes y de tanta gente, ¿no? Y de pronto ahora otra ciudad con muchísimos artistas y otra vez pujantes, etcétera, etcétera. Y estamos, ¿eh? Al final del 18, casi tocando ya el 19. Y entonces ya nos encontramos a artistas más modernitos, todo hay que decirlo. Y bueno, vamos a empezar por Pietro Longhi. Pietro Longhi en realidad nace en 1702 y muere en 1785. He dicho que el Thyssen hace una exposición muy bonita de él, me encantan las cosas que tiene, porque además es un señor que pinta interiores de las casas, interiores domésticos de la burguesía veneciana. Y tiene las cosas más extrañas que os podéis imaginar, desde que traen un hipopótamo de África y van allí a contemplarlo, y él te hace un cuadro, yo qué sé, hasta un traje de una niña con la mayoría de edad. Yo qué sé, en realidad sus cuadros son prácticamente documentos, porque te está narrando la venecia al interior de las casas, de las casas de la gente bien, de los burgueses, de esa clase que ha emergido, lo que sucede dentro. Y además lo hace con muy buen gusto, con una composición estupenda. Y bueno, son escenas íntimas muchas de ellas, son encargos que le hace esa nueva clase, esa burguesía. Y él es hijo de Alexandro Falca, que no es ningún niño muerto de hambre, o sea, uy, qué frase más poca afortunada. Me refiero a que él mismo es también hijo de la clase media alta, es de Alexandro Falca, que es orfebre, estoy viendo a mi gato que se me va a caer por el balcón, y que torta le voy a dar, se ponen a ver los pájaros y un día va a hacer un salto. Y Alexandro Falca, y entonces, por lo que sea, se cambia el apellido porque quiere. Y bueno, realmente no existen muchos documentos. Él se casa, él sí también es un hijo artista, y muchas de las cosas que sabemos, en 1832. Eso está contado por su hijo Alexandro Longhi. Y se casa en Venecia, y bueno, él se forma parte de la Faglia, que es como, ¿cómo se dice?, como el grupo de pintores donde se protegen entre ellos. Y bueno, la trayectoria de Longhi está sin documentar entre 1734 y 1737. Él tiene una formación con uno que le llamaban Españoleto, Giuseppe María Crespi, también con Carlo Maratta y con Antonio Valestri, con un ojillo leyendo. Es que tengo el gato que está mirando a los pájaros y se me va a caer. Niño, estate quieto, que estoy ahora hablando de Pietro Longhi. Y bueno, destaca entre su obra La Polenta, El Borracho, La Pareja Feliz. Os lo recomiendo, de verdad, tengo en mi blog Illa Basmati Arte Literatura, tengo muchísimas cosas de él, pero de verdad que me fascinó porque es una preciosidad. Auténticamente son escenas del interior de las casas. Y bueno, el concierto que está en la Academia de Venecia. Y bueno, en fin, os he hecho una pequeña sinopsis. Ahora voy a hablar de Rosalba Carriera. Y Rosalba Carriera, bueno, deciros que Pietro Longhi casi casi que es un documento de lo que es el final del siglo XVIII en Venecia. Porque tiene acceso a una gente, a la intimidad de unas personas que, como pasa con la fotografía, la fotografía documental en la guerra. Pues esto es una fotografía documental de la intimidad de los venecianos, de la burguesía veneciana al final del siglo XVIII. Espero que os guste. Ahora voy a un segundo elemento que también es veneciana, que es totalmente Rosalba Carriera. Rosalba Carriera, su madre, tiene un negocio de... Mirad, estoy así porque es que me va a matar a mí esto. Su madre tiene un negocio, vende encajes. Y entonces ella se dedica, desde que es pequeñita le ayuda a su madre. Son varias hermanas y no sé ni por dónde ponerme. Y entonces, pues hace patrones para encajes, pues muy normal, en una hija que trabaja con una madre, etc., desde pequeñita. Y entonces China ve en artística, hace unos patrones muy bonitos. Y bueno, empieza a hacer retrato. Hace retrato y hace miniatura en las cajitas de tabaco en polvo, en Venecia. Y bueno, tiene muchísimo éxito. Primero hace retratos de pastel y después las cajitas en polvo las hace con miniaturas de marfil. Es una preciosidad porque, voy a decir una cosa, Venecia tenía mucho trato con Oriente. Y las miniaturas venían de China. Entonces, en Irán, Venecia tiene, ya os he dicho, su pintura tiene influencia oriental y musulmana muy grande. Pero bueno, Irán se islamiza muy tarde. No viene al caso, no viene por la religión. Sino que en Irán son muy del gusto de las miniaturas. Y entonces se practican bastante, incluso en el Renacimiento. Hay infinidad de autores renacentistas, que la gente no lo sabe, que han sido primero miniaturistas. Porque son una cosa demandada por la sociedad, son una preciosidad, desde luego. En fin, Rosalba, ya os digo, que pasa de las cajitas de miniatura de marfil y de los patrones bordados, hace retratos. Primero retratos con pastel y después retratos, bueno. Y entonces tiene a sus dos hermanas que le ayudan. Y de hecho, ella se pinta a sí misma y pinta a su hermana. Y entonces van por todas las cortes europeas. Bueno, no hay uno que haga el gran tour, alguien de la nobleza, que no vaya a que Rosana la pinte. Y entonces destaca el retrato de Federico IV de Dinamarca, que la pinta a ella. Y después tiene, ¿cómo se llama? Las doce damas más hermosas, estoy leyendo ahí con un ojillo, de la corte veneciana y la artista y su hermana. Ella se hace retrato a lo largo de su vida. Y entonces se puede observar que hace retratos también psicológicos, porque está de joven, está muy guapa, está muy contenta. Después en la madurez también está feliz, porque el negocio le va muy bien. Pero después tiene uno de los retratos que tiene de mayor, está triste, está muy deprimida. Y es que se está quedando ciega, le han operado de la córnea, pero resulta que se acaba quedando ciega. Entonces, claro, se le pinta ahí, echa polvo. Pero es súper interesante. Y además es una artista fantástica. Bueno, no sé qué deciros de ella. Que las miniaturas que se pueden hacer, miniaturas de marfil, había una convención para las miniaturas que eran puntos breves y bien amalgamados. Entonces ella hace lo que le da la gana. Lo hace con un traseo característico de las pinturas venecianas, que son como trazos largos. Hace lo que quiere. Pero además lo hace con muchísimas gracias. Y además renueva también el estilo de alguna forma. Sigue pintando retratos. Bueno, la cena académica. La cena académica de Venecia, de Bolonia y de la Academia Francesa. O sea, por primera vez una mujer que en la vida ha sido académica, ahora es académica. Bueno, eureka, cómo se nota que estamos ya en los tiempos modernos. Y cuántas habrán habido maravillosas que no se habrá sabido. Hay muchos retratos de monjas que son anónimos porque encima se la cargaban. Bueno, va a Francia y ahí hace un retrato de bateau. Y entonces les gusta tanto que la hacen académica de Francia después. Bueno, está también su hermana, ya lo he dicho, Angélica y Giovanna, le ayudan a hacer los retratos. Y después se va también a Apolonia, invitada por el rey. Y el rey dice, venga, enseña a pintar a mi mujer. Y entonces no solamente los pinta, y ellos les compran muchísimo la obra de ella, que después están en un museo, ahora mismo, que no sé si es en Dresden, Alemania. Y bueno, se hace amiga del rey, en fin. Y después están en Cornuella, ya sabéis que Cornuella es la esquina de la costa oeste, iba a decir americana, inglesa. Y allí también hace un retrato, también la retratan a ella, ¿sabéis? Se conserva un retrato de Rosalba, la retratan a ella, de Humphrey Priddow. Y existe la leyenda de que le hizo un retrato con una carta de amor por detrás. Qué bonita. Ella tiene muchos amigos a lo largo de su vida, tiene amantes, pero no se casa, ni tiene hijos. Pero es muy, no sé, es muy familiar, va siempre con su hermana, adora a su madre. Y bueno, tiene retratos de ella en la Uffichi. Y bueno, se fue poco a poco quedando ciega, al final de su vida no veía nada. Sobrevivió a toda su familia. Y vivió los últimos años de su vida, es que estoy leyéndolo porque no me lo sé, porque me hace gracia, dorso duro. Se me suena al dorso duro de la mano. Dorso duro de Venecia, su casa familiar de siempre. Bueno, espero que os guste. That's all. Ir a mi blog, que tengo muchísimas cosas de ambos. Y os van a gustar, ¿sabes? Venga, besos. Y os van a gustar, ¿sabes? Y os van a gustar, ¿sabes? Tez, 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 tez.